Vamos a poner gente atrás Juro esto con esto ¿Se entiende? Eso lo dijimos hoy Piro el perro Empiezo a laburar el costado Este como no tiene pelo muy largo en las palmas después le vamos a trabajar un poquito la voy a ponerlo así para que me quede el dibujo allá en la pulvita atrás meto la tijena por aquí cinco lados y como hacia el valor entonces me queda este dibujo ahí atrás ¿Se ve acá? Entonces es lo mismo yo trabajo de esta forma y como hasta donde? hasta las uñas ¿Se acuerdan? Pues si no pasa esto ¿Ven? Si no pasaría ¿Qué? quedaría ahí y después me queda este garrón de acá Eso es lo que tenemos que enseñar ¿Ven? Que baje y haga esto Entonces eso lo vamos a trabajar ahora en esta pata para que esto no suceda ¿Y cómo? Entonces como toda esta parte hacia arriba bien al margen de la uña ¿Ven? Entonces se puede unir con los pelos que estén por arriba Después es que yo la... Lo que hago una vez que yo maneje el largo del pelo con la tijera lo que hace la tijera es laburar y seguir en un círculo Entonces yo laburo y tengo que laburar que la pata sea un tubo Entonces eso lo logro y yo corro y no vejo Pero corriendo vejo ¿Ven que la mano nunca se mueve esto? O sea este ángulo de la tijera y esto nunca se mueve y esto labura una forma sola Entonces yo de esa forma logro unir este tijetazo con esta Por eso no les recomiendo que haga taca 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 ¿Entienden? Entonces ahora todo uno va girando así Entonces ya esta forma Ya realmente Poderé esa línea que nunca voy a entrar ¿Se ve como queda? ¿Se ve que esto está trabajado así? Que la pata está redonda es que está casi al límite de la uña Por eso si el perro es muy muñudo trato de cortarsela para después trabajarle esto ¿Ven que esto se corresponde con esto? Esto se corresponde con esto ¿Ven que es fácil? O sea Dicen Ah esta donde corto, donde corto Y bueno, fijate Seguí esta con esta Una vez que marcas esta y llega hasta acá Por eso yo digo Si pego hasta acá Lo que hago es que al no tener todo este techito acá Esto lo voy a tener que hacer muy acá Y ya me va a quedar la pata corta Entonces Si yo dejo esto Lo que logro es eso Univé esto Y que esto me quede para atrás Y que me va a partir de y después la volvá a llevar la pata Y después bueno Siempre algunos de los retoques tienen que hacer Hola 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 Ahí está ¿Ven? Se laburo de esta forma acá ¿Ven? ¿Ven? Estos millones deứ... Te pillaste Acá Te pilló la mano Que ya me está tocándola acá Porque hoy está emocionado Vienen acá y salen corriendo Y pillan por donde van No sé, donde pueden van a pillar. Bueno, después nos quedamos laburados, pero realmente quiero que entiendan la idea. Ahora hacemos esta nada, hacemos lo mismo. Una vez que laburo esto, esto ya no lo he laburado antes de sacar, y yo tengo que laburar que esto se me entre con esto de acá. ¿Se ve estos largos distintos? ¿Ves que acá ya no están? Entonces tengo que laburarlo y meter todo esto hacia adentro. ¿Ves como me voy alejando el eje de esto para darle un largo mayor? Y después yo decía que esto, cuando yo lo peine para adelante, me va a dar esto. Y después de esto le termino la forma. Porque yo puedo peinar desde la forma, pero cuando peine me van a quedar capas distintas. Entonces primero laburo esto, peino y después laburo esto. En este caso hacemos toda esta parte primero. Después peinemos hacia adelante. Vamos a trabajar esta parte de acá. Que se corresponde con esta. Después voy a unir esto. Con esto voy a trabajar ahora. ¿Ven que se trabaja más fácil la pata? Son dos detalles. Primero esto, peino y después esto. Y ahí quedó. Después voy a unir esto, como veis acá. Que traté de unir esto con esto, para que me sea continuado. Como yo les mostré a los chicos. Que esto se continúa para darle toda una línea cuando el perro corre. Voy a poner esto y que me quede así. Entonces esta forma la voy a laburar redondita. La apoyé como le hice con el otro. La miro con el que me quedo del otro lado. Que yo ya le tomé el laburo y ya la hice. Entonces mirando el lado del otro. Disparo que los dos tengan el mismo labio. ¿Sentíles la parte? Sí. Y ahora estoy cambiando. Llevo esto con la barriga. Ahora bien. Y comienzo hacia acá. Ahora me cuento un ejercicio de pelo. Porque puedo exceder que me vaya teniendo el perro así. O yo me voy a poner la macana de pelarme un poquito más adentro. ¿Ven este detalle acá? No sé. Tampoco voy a llevar todo para arriba. Si queda, queda. Si tiene, no lo ve. Y pegamos de esta forma. La duramos así. Llevamos al margen de la uña. Después de darme esa forma de tubo. Entonces, primero hago esto. Esto con esto ya está. Ahora, si yo tengo el eje que es este, tengo que sacar estos pelos de acá. Para que me coincidan con el eje mayor. Entonces empiezo a laburar. Lo entorno. Parece fácil, ¿no? No es fácil, o sea. No es fácil de animarse a pegar el tijetazo. Pero si vos te, o sea, siempre tenés que tener esos detalles de, claro, esto va con esto. Ah, y esto va con esto. Y cuando empiecen a unir, el corte sale. Hay que animarse a pegar el tijetazo. Y si, ¿dónde? ¿Y cuánto? ¿Y este? ¿Y esto? Entonces ahí ya uni este con este. Ahora me falta este de acá. Entonces, este de ahí lo uníamos con este, que ya lo habíamos notado abajo. que era el alto el largo justo con las uñas entonces yo me hacía que la pata no se me iba para adelante entonces una que marqué una de las uñas y después la uña de los dos laterales la uno ahora queda rico pero usted va a tener una pinaca fijas y después de tener algo ahí voy a tener un momento con esto esto es un momento con esto ya está hecha ¿se entendió esa pata? ¿se entendió? listo, acá ya la laburamos la pata de arriba ya está hecha ¿se entendió? ya está hecha ya está hecha ya está hecha ya está hecha